Lanzamiento de la Liga Inclusiva 2015 Los días 27 y 28 de marzo se realizará en Moreno el Encuentro de Referentes Nacionales de la Liga de Fútbol Inclusiva. Como todos los años desde 1998, la Asociación Andar será organizadora y sede principal de este evento. Este encuentro nacional concluirá con el lanzamiento de la decimoctava temporada del Torneo de Fútbol por la Inclusión. En esta ocasión, los referentes podrán ser parte de este importante acontecimiento y a su vez tendrán la posibilidad de conocer a las organizaciones y jugadores que integran la Liga de Fútbol Inclusiva en Moreno. Todas las instituciones que deseen participar de la Liga de Fútbol Inclusiva 2015 deberán concurrir con un representante técnico y un jugador el día sábado 28 de marzo a las 9 horas en la Asociación Andar, cuya dirección es Schifeli 3.552. Esta jornada contará también con la participación de todo el staff de árbitros y veedores, junto con las autoridades de la Liga de Fútbol Inclusiva y la Asociación Civil Andar, dirigentes del fútbol argentino y exjugadores profesionales, entre otros invitados.